muy bien antonio y como ves aquí estas bolsas vienen desde eeuu para tu habitación pues tu madrina siempre se acuerda de vos y siempre te prometió este que te iba a ayudar con la remodelación de tu habitación y no sólo remodelación de la infraestructura sino que también todos los muebles que conlleva a tener una habitación propia va antonio entonces de parte de tu madrina aquí yo traigo lo que ella me encargó que te enviara y esperamos de que te guste antonio así que todas estas cosas vienen de parte de tu madrina quien también además es dueña del canal a rayo de luz muy bien muchas gracias muchas gracias gracias ok entonces vamos a llevar las cositas para su habitación bueno pues aquí vamos con unas cosas aquí antonio me ayudando y babo que viene también ahí jugando como siempre muy bien señores este aquí estoy contento junto a antonio porque la marina de antonio no sólo se acordó de él sino que también se acordó del equipo que conforman ustedes de la construcción y pues aquí vienen unas cositas desde eeuu y vamos a comenzar con don pablo aquí vienen unas cositas suyas don pablo por favor revisa de una vez y miremos si le queda de una vez pruebes la que ahí vienen también otras cositas verifiquemos que de una vez talla l nos dijo usted entonces ahí la madrina de antonio también se recordó de usted don pablo bueno y don pablo ya se probó la playera como que él había ido a comprar le quedó ahí sí que calidad al 100 muy bien pablo y que más trae y la bolsita don pablo nosotros a él le llamamos bebe al pablo el 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 pablo es que también hayamos encontrado tu talla y el único y el único que pasó con su hijo el pablo el pablo bueno ahí están donde la playera de paulito que también le quedó bien bien viene otro pleno de pablito y una vez paulito esperamos de que te guste esas playeras que te envió la propietaria del canal a rayos de luz pues aquí no sólo es trabajo trabajo también hay que motivar a las personas y eso es muy importante para que tengamos también una buena salud física y también mental que más bien ahí don paulo una tarjetita si quiere la leemos en público la quiere leer en privado en público en público ok bueno y la madrina antonio le envió esto también a don pablo quien manifestó que quiere leerla en público y aquí pues le agradece a don pablo por el buen trabajo que ha hecho en la habitación de antonio y pues en el interior ya viene letras dedicadas a don pablo y como paulo sabe leer pues él se va a encargar de leerlo directamente pero prácticamente la tarjeta es por su buen trabajo don pablo muchas gracias al canal rayos y la madrina no tengo palabras como de ser sin esta forma y estoy dando lo último de mi esfuerzo gracias la bella canal la bella y la madrina antonio no tengo como agradecerle de ver a ser vamos a leer estas cartas con toda confianza gracias agradezco por el trabajo de construcción revisada para este canal de rayos de luz realmente la habitación del baño de antonio luce muy bien excelente trabajo don paulo espero que siga trabajando de igual manera ya que el trabajo nuestro mejor caso de representación muchos saludos para su hijito paulito me despido de usted gracias quisiera abrazarlo con todos mis fuerzas ya va a haber tiempo para eso a ver yo no solo me recomiendo de mis palabras si usted no va a ver ya estamos viajando día a día estamos mejorando el trabajo cada trabajo que hago me apasiona y he dicho varias veces gracias por abrir puertas al canal rayo de luz le agradezco señora para ser listar y cuídese muchas bendiciones donde queda que se encuentre muy bien y que más dice don paulo en la tarjeta espero que se mejore pronto el vise de dar la entrega de 500 tzal para su tratamiento de medicina gracias agradezco no tengo como agradecer de veras dice que le tengo que entregar 500 tzal para su tratamiento de medicina gracias recordemos que el dinero que le proporcionó otra secretora pues no alcanzó este tema porque es más cara la medicina gracias no sé de veras no sé cómo se llama mi nombre es paulino país pero me dicen pablo y también él es paulino y unión y lo amo con toda mi fuerza él y por si fuera poco mi esposa se llama paulina japa bien solo una cosa que dios le bendiga donde quiera que se encuentre gracias a la obra de luz y la madre de antonio felicidades donde quiere que se encuentre vamos a ponerle en oración sabemos que estamos perseverando y les no sólo para nuestra vida sino que también para su vida señora feliz tarde cuídese donde quiere que se encuentre puestos abrazos desde guatemala y desde la habitación de antonio aquí estamos trabajando muchas gracias por las palabras para mi señor ahí también quien es propietaria de este canal y que con mucho esfuerzo también le ha enviado esto don paulo y en agradecimiento pues del trabajo y el esfuerzo que ha hecho aquí en la habitación de antonio vino palito cómo te sentís por todos regalos bueno muy bien te gustaron excelente te quedan bien va muy bien excelente bueno en paul y como decía en la tarjeta de agradecimiento nos manifiestan ahí de que tengo que darle 500 que sale para su medicamento don paulo así que le hago entrar de una vez 100 200 300 400 y 500 y perdón ahí por las manos sucias de ambos pero es que estamos también aquí en la construcción y pues también es de reconocer que estamos también trabajando y así que disculpa por las manos que tenemos sucias gracias ya puede decir a mi señora también porque ya ella me está donando algo en felicidades donde quiera que se encuentre y de veras si nosotros tenemos un espacio no es para grabar de veras un espacio mínimo de 15 minutos para comer salimos de aquí a dormir y de dormir nos cepillamos ya venimos preparar el desayuno a trabajar nuevamente si no lo hago porque yo me están grabando lo hago de verdad ahí está Sebastián el testigo también estamos trabajando fuerte miren ustedes fueron con granos tornillos y nosotros quedamos viendo que no hay donde perforar hoy empezamos a pintar la puerta si lo vieron llevar en un taller esas puertas cobre 200 pero aquí nos sale mínimo lo pago de lo que se paga en una puerta lo vamos a hacer en dos puertas y pues estamos ahorrando siempre también mirando bien la economía del canal ray luz y la madrina excelente muchas gracias felicidades y ahora vamos con lo que le mandó la madrina de antonio para su habitación y comenzamos con esta esta es la cortina de baño de antonio entonces don pablo se la vamos a dar a usted porque usted es la que le tengo que colocarla de una vez miremos si podemos colocarla hoy de una vez ya que esa es más fácil de colocar la cortina del baño entonces muy bien entonces pero todos modos ya le damos ahí la cortina para que lo coloque cuando ya esté en condición de don paulo cortina para el baño cortina para baño entonces así es muy bien si porque quiere cuido don sebastián ok continuamos pues antonio que es lo que viene más ahí y esto dice cortina de habitación de antonio eso es lo que va a ir aquí miren pablo en la ventana todavía no porque se mancha y como es blanca también está manchado ok vamos a esperar entonces muy bien muy bien sigamos ahí entonces antonio que más viene esto es para tu cama anton sobre funda y lo vamos a ir colocando aquí más adelante el día de mañana la vamos a poner una vez porque también vamos a comprar una cama y la vamos a colocar la vamos a dejar nítida pero vamos a hacer juego ya cuando esté instalada la cortina entonces dependemos de un paulo para comprarla la cama también aquí viene otra camela también antonio esperamos de que te guste y para tu nueva cama que viene el día de mañana ya oíste sigamos con el que más viene un hueso entonces esto también la madrina de antonio no sólo se acordó de ustedes como equipo sino que también se acordó de la mascota hay que llamar abajo entonces y le vamos a dar el hueso para sacar los más y después vamos a llamar al bau qué viene ahí es una camisa esa es una pliegada para tu papá entonces entregársela a tu papá eso es de parte también de la madrina antonio sepien pruebesle una vez ojalá que le quede y que no hayamos fallado qué más bien ahí antonio esto es para el baño también unas toallas de baño también cuando ya esté colocado aquí lo vamos a colocar pero primero a ver la puerta para que no si son toallas excelente esas son las toallas ya para la habitación antonio y don sebastián porque este este baño es de los dos y también viene más toallas toallas grandes y toallas pequeñas bueno ahí está don sebastián hoy se ve más joven me llega también le quedó bien también su playera pues me alegra mucho que le haya quedado eso viene desde estados unidos sebastián con mucho cariño para usted y también para todo su equipo que está trabajando aquí en la habitación muy bien aquí está entonces todo lo que envió ya la madrina de antonio sí pues écharlo aquí porque don paulo tiene que colocarla los accesorios ahí ya que por el momento no lo puede colocar porque lo primero va a ir la puerta no más desastada y tiene razón para que así ya nadie pueda entrar aquí y pues esté todo bien cuidado y nítido entonces lo importante y lo primordial es la puerta eso lo primero que estamos trabajando si llamar baúl le vamos a le vamos a dar su hueso bueno sebastián ahí está entonces la playera de estados unidos de parte de la madrina de antonio esperamos que le guste don sebastián sí gracias a dios y el que cuide todos muy bien gracias también ahí para la propietaria de este canal quien envió todos estos obsequios para ustedes bueno y aquí también está el babu quien trae un hueso ahí está ya está contento el hueso que le traen desde estados unidos ya se lo llevó muy bien ok antonio pues qué te parece lo que te envió tu madrina muy bien me pareció y me gusta si me gustó de mi madre se recorre de don paulo y del paulito de la mascota de mi papá y de mí no es mucho muchas gracias a mi marina que me están mandando de esos esas cosas ve que a mí nunca me van a mandar las cosas pero el otro teniendo en sus manos de mi madrina muchas gracias madrina y que yo lo vendía a usted donde va y se ve ahí sale usted de donde va me le agradezco mucho mucho que lo cuide que se cuide mucho yo le mando muchos abrazos madrina muy bien es una palabra de antonio del fondo de su corazón agradecemos ahí todas las palabras de antonio para la dueña de este canal y también madrina de antonio muchas gracias a todos por haber estado aquí colaborando y este recibiendo sus regalos bueno y mientras sigue ahí don paulo pintando estamos muy agradecidos con nuestra gente que ha estado colaborando de una u otra forma en esta remodelación de antonio y también suplicamos a ustedes estimados suscriptores de que por favor compartan los vídeos que vean la publicidad ya que es la única forma con que podemos seguir ayudando a estos niños que necesitan educación niños y adolescentes también solicitamos pues el apoyo de que vean la publicidad es lo único que les pedimos de todo corazón y que también por favor nos sigan en nuestra página de facebook no se olviden seguirnos ahí como canal a radio de luz también aparece con las mismas fotografías que en esta plataforma de youtube esperamos que les haya gustado el vídeo y siempre vamos a mantener al tanto cuando ya la habitación ya esté completamente terminada así que no pierda detalle nos vemos a la próxima canal y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.